Hola chicos, acabo de escuchar la conversación y es una conversación difícil porque no tiene mucho sentido. Entonces, en vez de contestar, primero vamos a escuchar la conversación juntas y yo os voy a explicar más o menos qué dice la abuela para que yo sepa que vosotros hayáis entendido bien la conversación. Y después voy a volver a hacer la conversación. Entonces, tenemos que esperar hasta que la abuela empiece. Vamos a ver, aquí más o menos es donde empieza la conversación. Abuela, 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 habla, 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 abuela, 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 abuela. Bueno, estamos aquí esperando que hable la abuela. ¿Cómo estáis? ¿Oye bien? En este momento voy a comenzar la conversación. Ahora presiona el botón record. Aló, ¿quieres acompañarme a visitar un asilo de ancianos? Y estoy pensando en mudarme. Entonces, ¿qué dice la abuela? Que quiere que tú vayas con ella a un, básicamente, un hogar de ancianos, como un Mars Grove, porque está pensando en mudarse. Entonces, tú, bueno, yo voy a saludarla. Hola, abuela, ¿cómo estás? Etcétera, etcétera. Y luego, igual preguntarle, ¿por qué quiere mudarse? ¿Ah? Pero, ¿cómo? No te oigo bien, pero no importa. ¿Sabes que en cinco años seremos la mayoría en este país? Empieza y dice, ¿cómo? No te oigo bien. No te oigo bien. I don't hear you well. Porque es mayor. She's older. Y dice, ¿sabes que en cinco años vamos a ser la mayoría en este país? So, basically, we're saying, you know, five years will be the majority in this country. Yo creo que está hablando el hecho de que habrá más ancianos que gente joven. Escúchame bien. Es cierto. Y debes prepararte. Porque cuando empieces a trabajar, vas a estar trabajando para nosotros. Muchas gracias. Entonces, como tú acabas de contradecirle, dice, no, 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 no. Yo tengo razón. Y dice, ¿sabes que cuando empieces a trabajar, vas a estar trabajando para nosotros? ¿Eso qué quiere decir? Yo no sé. Yo creo que quiere decir que, por ejemplo, que habrá tantas personas jubiladas, retired, que nosotros vamos a estar trabajando para ellos. En realidad, no quiero hacer esto, pero habrá muchos otros de mi edad ahí. Y, francamente, prefiero mi música, mis revistas y mis programas de radio. Nada de esto de Hop Here, ni del programa La Carretera Increíble a ninguna parte. Bueno, Pasion está diciendo que de verdad no quiere mudarse, pero prefiere su música. Y ahora, pues, hay tanta gente joven que escucha la música, hop, hip-hop, music, y por eso. Es que creo que está diciendo que se siente un poco mayor para no vivir con gente mayor. Gracias, mi amor, pero estoy pensando en dejar de conducir el carro. Todo mi mundo se está chicando. ¿No es cierto? Y aquí está diciendo que no quiere manejar, no quiere conducir más. Y porque todo su mundo está chicando. Bueno, chicos, eso es slang mexicano, mexican slang. Porque para los mexicanos, chico quiere decir pequeño. Entonces, todo mi mundo me está chicando. It's getting smaller and smaller. Bueno, gracias por tus consejos. Adiós. Espera, espera. ¿No quieres acompañarme? ¿Se te olvidó? Ya, entonces, sabemos más o menos cómo va la conversación. Y ahora mismo vamos a empezar de nuevo y voy a hacer yo la conversación. ¿Vale?